Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, gente, comenzamos Bienvenidos gente, yo soy Naida, bienvenidos a estar aquí una vez más Vamos a hacer una partida, en este caso vamos a utilizar a nuestro querido Junkrat ¿Por qué? Porque ya tengo la skin de... que eran gratuitas por... uy, por favor, por completar los desafíos Madre mía, gente, me estaba trabando yo solita Vale, yo creo que es un recolor, sinceramente, creo que es un recolor Pero bueno, no es tan mal la skin, de hecho me la he puesto y creo que la voy a llevar por lo menos por un tiempo, gente Y bueno, me quedan de desafíos del evento, me quedan los de los puntos de la batalla musical Tengo 390 que eso lo conseguiré también Lo conseguiremos Vale, vamos a ver, estamos en Midtown, gente Bueno, sí, creo que es un buen mapa para Junkrat A ver, a ver si sale su skin Ok, vale, tengo una sombra, tengo D.Va Ok, vale Ok Hola Bueno, gente Este es el personaje, vale, aquí lo tenemos Toma ya Está flipado, el Junkrat, este está flipadísimo Me gusta mucho el personaje, me gusta mucho manejarlo De hecho, hacía tiempo que no lo tocaba Vamos a destruir un poquito las cosas, gente Yo si no destruyo las cosas, no soy yo Oye, os pasa a vosotros, por favor, dejármelo en los comentarios Mira, mira, sombra Dejármelo en los comentarios Nada más Si vosotros no hacéis esto Y bueno, y también de paso Dejadme vuestro Vuestro like Vale Vale Ay, ay, ay You Me lo he comido sin querer, perdón Vale What, ha ido ya uno Ay, Dios, Dios, Dios Por favor Eh, me estás diciendo que no se están dando cuenta Los del equipo contrario Vale, estamos aquí Junkrat Fuera Ay, ay, ay Que no sé qué me ha pasado No sé qué me ha pasado Activada, vale, vale, vale Dios La del enemigo también Perdón, me he equivocado Ay, 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 ay Me estás diciendo que solamente What Tío, este equipo Ok Mira, mira la orisa Mira la orisa Dios, de verdad Me he enfrentado yo solita a la orisa Oye, la orisa Se ha quedado ahí, eh Es que, claro Eh ¿Seriously? Hombre Un tanque contra un DPS Pues, claro Vale, no está aquí Ven aquí, ven Me has tocado los cataplines Esos que no tengo ¿Dónde estás? Me cago en todo Aún encima Se ha Vale, ven Vamos a ver Ven por aquí Esto ya es serio, eh Esto ya es serio Vale Vale Tío, pero ¿Por qué mi equipo no viene? ¿Por qué mi equipo está allá? No lo entiendo Vale Bueno, no pasa nada Mientras que avancemos Nosotros Me da exactamente igual Tío, ¿qué están pasando aquí? ¡Hala! Con la cosa esa Vete ya por ahí Hombre El Genji Me voy a venir aquí Venga Tío, ¿en serio? Venga No puedo, eh Tío, le estoy dando Pero es que no No se puede Tío, es que me viene a por mí Es que me la veo Que es que me viene a por mí ¡Hala! Te fastidia No sé ni con qué le he hecho Ni No sé si ha sido Con la Con mi rueda Con la otra Pero la orisa Está afuera Aunque a mí Me está vacilando Me está vacilando Gente Mira, nos están vacilando Me cago en todo He sido más mala Que me atusale Vale Vale ¿No dicen eso? Tío, tanto chuleta Tío, ¿en serio? Me cago en todo Es que me viene a por mí Tío, gracias Por favor Tengo Tengo a A la Mercy Y a la Ana Conmigo Vale Venga Y aquí voy yo De chuleta Venga ¿Dónde está? Que vienes Tú así Desonada Vale Vamos a ver Tengo que controlarlo Un poco más Tengo que controlar A Junkrat Ahí está Ahí voy cogiendo Le llamas El tranquillo Es que gente Recordar que Bueno Recordar no Que llevo tiempo Sin tocar a Junkrat Y se nota Se nota Cuando No coges A un personaje Muy seguido Se nota Bastante Se nota Bastante Venga Va Dios Me han tirado Para atrás Me han tirado Para atrás Te pillé Y aún encima Por la Por mi Trampa Me voy Hombre Venio a ayudarte Yo Si es que Uepa ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Tío? ¿En serio? Me cao en su madre Vale Ahí está Bueno 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 Está ahí Vale 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 Nosotros Seguimos avanzando Vale Vale Voy un momentito A tirarme Para atrás What the fuck Que está la otra Aquí Vale Voy un momentito A tirarme Para atrás ¿Para qué? Porque ya sabéis Que me voy a venir Para acá No Mierda Se me ha destruido Perdón Me ha salido mal Me ha salido mal Gente Tío De verdad He querido hacerla He querido hacerla Interesante Y No me ha salido bien No me ha salido bien Gente No pasa No pasa No pasa nada Venga Vamos a remontar Jo Titi 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 Quería subirme No le he hecho A malas Vale Aquí hay uno Tío Le he quitado vida Pero Uff Me ha matado Bueno No está mal Ostras Ha sido bueno Esta vez sí que ha sido Bueno gente Venga Que estamos ahí Que no queda nada Venga Aquí están ellos dos Espera Que voy What Perdón A ver que me vengan Mis otros compañeros Necesito apartarme Un poquito Si Si Vale La carga No tiene dueño Vale Uno menos Que es lo que quería Quería quitarlo del medio Y estamos ya Estamos ya gente Ya está Vale GG Lo han hecho Bastante bien Bastante Bastante Bien Pobre tica Estas Las Las dos Supos Las he tenido Prácticamente Para mí Oye He tenido Una lucha Con Orisa Que 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 Lo sé Que Veo yo Que Que lo hemos tenido Mira esto Vale Pues Me ha gustado Bastante La partida De De hoy A ver Lo he dicho Llevo sin tocar Junkrat Veis que lo tengo Al 5 Lo he hecho Las pocas veces Que me ha tocado Ha sido Por Por esto Por la cosa Ay Se me ha ido el nombre Por los héroes misteriosos Vale Pero No No le he tocado Apenas En esta temporada Lo habré tocado Una Dos veces Como mucho Vamos a ver Lo que la guía Nos dice Que Que hagamos Que Habremos hecho bien A ver A ver No tengo todas Conmigo Pero bueno Vamos a ver Que es lo que nos destaca Me gusta mucho Esta destacada Ha sido cuando Lo he hecho Vale Si Me he terminado Con la suyo Pero aquí Yo digo Es que no puedo avanzar Y hemos terminado Con el que estaba Al lado Que era nuestro Querido Lifeweaver Vale Bueno A ver No es una jugada La mejor de todas Porque Me he hecho Ha habido jugadas Con Junkrat Que ya sabéis Que con Junkrat Te puedes llevar A todo un equipo Por delante Es que Lo sabéis Pero bueno Bueno Tengo aquí Esto lo veréis En forma de short Vale Lo veis En la plataforma De Tik Tok Y aquí En forma de short Lo más seguro Que lo veáis Antes En En Tik Tok Antes que aquí Que sabéis Que está también Abajo En la cajita De información El Tik Tok Oficial Y nada Gente Pues Me despido De todos vosotros Espero que hayáis Disfrutado De la partida Yo la he disfrutado Porque también Hacia tiempo No es de las mejores Porque ya sabéis Que Junkrat No le he tocado Esta temporada No es la que menos Le he tocado Pero Quiero seguir También jugando Con él Creo que es un personaje Bastante fuerte Y que hace mucho daño Así que Gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo Gente Vamos rumbo A los 800 De verdad Muchísimas Muchísimas Gracias Así que Gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo Chao 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 Gracias.